¿Viste las flores? Vivi entregó las cartas que tenían y recibió otras más para entregar a otras flores. Ese día, la vejita y Tomás se hicieron amigos. Tomás le contó que todos los sábados iba al patio con sus papás y que ahí había muchas flores y árboles. Vivi y su nuevo amigo acordaron encontrarse Vivi para seguir hablando de flores. ¿Te gustó?